Pero sin condición, solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida enseñó. Solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida cambió. Solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida enseñó. Solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida cambió. De tal manera amó Dios al mundo, que a su hijo dio. Y que en su nombre lo diera vida, que inmenso amor. Y que en su nombre lo diera vida, que inmenso amor. Solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida enseñó. Solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida enseñó. Solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida enseñó. Solo el amor de Jesús, fue el que a mi vida cambió. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en esta preciosa hora de la mañana. Le saludamos en el nombre de Jesús, creyendo que el Señor Jesús, es el que hizo resplandecer en usted y en mí, el querer ver el sol el día de hoy. Quiero leer una palabra para honra y gloria del Señor. Es aquí el capítulo 7, verso 1. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Vino hay palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor a la tierra de Israel, el fin. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas las abominaciones. Y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabré que yo soy Jehová. Gloria a Dios, qué bonita palabra, la palabra que Dios pues envió hace mucho tiempo y también envía hoy. Continuamos, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a escuchar otra alabanza más. Estaba despierto para oír tu voz, anhelo tanto, tanto, tanto tus caricias, que hasta cuento los minutos Dios regresa pronto. Es que te amo tanto, 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 que cuando duermo mi corazón está despierto para oír tu voz. ¡Qué lindo es el perfume de tu fragancia! Delicioso es el aroma de tu perfume, tu nombre, perfume derramado. Y es por eso que mi alma te ama tanto, conquistaste con tu fragancia mi corazón. Y anhelo tanto, tanto, tanto tus caricias, que hasta cuento los minutos Dios regresa pronto. Es que te amo tanto, 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 que cuando duermo mi corazón está despierto para oír tu voz. Es que te amo tanto, 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 que cuando duermo mi corazón está despierto para oír tu voz. Cantar es uno tres, dice delicioso es el aroma de tu perfume, y tu nombre es el perfume derramado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!